a YouTube y después las pondré en el sitio este, aquí debajo, aquí debajo en la página web lo veréis, histórico de sesiones grabadas. Mi idea es cuando tenga las sesiones, que realmente en eso todavía no me he puesto, subirla a YouTube y enlazarla a estos botones, pero aún no la he enlazado. Sé que algunas sesiones no la he grabado porque se me olvidó darle al botón y como es la primera vez que grabo, pues no os puedo deciros porque nunca lo he hecho, lo de las grabaciones con esto. Pero que vaya, que supongo que se grabará en un sitio y yo os lo iré poniendo en los botones estos, igual que accedemos a la sala, pues os pondré el vídeo vinculado. ¿De acuerdo? Ya, sí, sí sé que se suben a Drive, pero la cuestión es que todavía no me he puesto a mirarlos y no sé el formato que tienen y entonces tengo que ver el formato que tienen para subirla a YouTube y tengo que ponerme a subirla a YouTube. Y no sé si todas las sesiones las he grabado, por favor, recordadme cuando vamos a empezar las sesiones que las graban. Porque eso se me pasa siempre, porque no es una cosa que tenga yo el hábito. Bueno, pues lo primero comentaros, vamos a empezar ya. Lo primero comentaros el tema del cambio de sesiones. Ayer estuvo hablando allá por email hablando conmigo Alberto y hemos cambiado allá. Parece que estabais todos puestos de acuerdo y al final la sesión él me dio unas opciones y lo hemos dejado con este horario, cosa que me parece muy bien. Entonces tenemos los lunes a la... Bueno, esto era Iris, perdón, que están aquí arriba. Entonces tenemos los miércoles a esta hora y los lunes a esta hora. Así es que eso era solamente pues para comentar. Vamos a empezar hoy con el tema del juego motor tradicional, del juego motor 1. Aunque antes vamos a ver una pequeña cosa que quiero que veamos del juego motor tradicional, básicamente porque no todos los grupos lo habéis visto, pero es solamente una pequeña indicación. Quiero que veáis que ya he actualizado la página web del juego motor 1. Ir viendo un poco qué es lo que hay, aunque ahora lo veremos más detenidamente. Bien. Bien. En el juego motor, mirad, el archivo que he subido en relación con el juego motor 1 es este, ¿no? Es este, ¿no? Es este archivo. Entonces es un archivo con todas las características en principio que quiero que tenga. Y antes de verlo, porque es un poco más complejo, quiero que veamos el juego motor tradicional. Básicamente para que veáis que hay algunas pequeñas diferencias. Y comentaros que pondremos una fecha para la entrega del juego motor tradicional, para la entrega del juego motor tradicional a mitad de mayo. Solamente hay un pequeño cambio en relación a la la estructura que dimos para la entrega. Y es que, igual que al principio lo pusimos como opcional, pues ahora el gráfico, como mínimo, pues que le pongáis cuatro secuencias gráficas. Y también ahora pondremos por esas características como no están relacionadas tanto con el contenido. Le vamos a poner... Bien. Ahora voy a ir respondiendo. Respecto al juego motor tradicional, la secuencia... Bueno, que estaba diciendo que quería que tuviese una secuencia gráfica. Y es lo único así que va a cambiar excepto que, por ejemplo, también al ponerle cuatro secuencias gráficas, el formato que va a ser con más... Con más... Que puede ser con más cuadrados que con nueve en el póster. O sea, que en vez de que sean nueve, sean doce. O si queréis podéis hacerlo a lo mejor de dieciocho. Pero eso ya lo hablaremos ahora nada más. Quiero que hablemos un poco del contenido. Básicamente sería eso. Ahora, con respecto a si va a ser inventado. Esto ya lo dejamos, lo del juego motor tradicional. Y lo de si va a ser inventado, no va a ser inventado el juego motor. Vamos a ver. Si va a ser inventado el juego motor, eso es algo que ahora vamos a ver. Lo primero, el juego motor tradicional lo tenéis que hacer con vuestro juego motor tradicional que elegiste. Como recordáis, como recordáis, el juego motor tradicional hicimos un formulario al principio para que no se repitieran los juegos. En este caso va a ser muy difícil que se repitan los juegos. Pero yo creo que vamos a hacer también lo mismo. Os pondré un formulario en el que elijáis el nombre del juego de tal forma que... De tal forma que no haya repeticiones de los juegos. Con respecto a la corrección del juego motor tradicional, si no al final de esta semana, para el lunes que viene tenéis las correcciones del juego motor tradicional. ¿De acuerdo? Igualmente que pondré también de aquí como al lunes que viene, bueno, a lo mejor antes, el formulario para que elijáis el juego motor, vuestro juego motor tradicional. Vuestro juego motor uno. Que no haya... Que no se lo pillen uno a otro. Para que... La idea es que todos no vayan a hacer un juego exactamente igual y todos iguales para que no sea... Que no sea igual. Básicamente, quiero que veáis que esto... Quiero que... Quiero que veáis que la idea es que... Quiero que aprendáis todo de cómo quiero que hagáis el juego motor tradicional. No solamente en el contenido, sino en la estructura. Entonces, vamos a empezar explicando el desarrollo. Dentro del desarrollo del juego, hay una parte que son los mecanismos dinámicas, que es los del grupo A que la tienen en la teórica. Hoy todavía no lo he explicado, pero es una parte que la veremos más adelante. Mirad. Yo, lo primero, pues he puesto un título. Después quiero que pongáis el nombre en inglés. Eso sí. Cualquier pregunta que tengáis, podéis tanto abrir el micrófono como... Tanto... Vamos a ver... Mostralo. Me dicen que no se ve ninguna presentación. ¿No se ve ninguna presentación? Ah, vale. Sí se ve. Es que... Bien. Cuando veáis que... Vaya, cuando hay un problema que no se vea o lo que sea, por favor, abrí el micrófono y así no tengo que ir mirando al chat. Bien. Pues vamos a ver. Voy a ir... Voy a ir siguiendo con esto. Quiero que pongáis vuestra identificación, el nombre, apellido, nombre, código, grupo... Vuestra identificación. Esto va a ser a modo... Yo quiero que hagáis una especie de presentación... Una especie de documento, perdón. Una especie de documento... A modo... De como si fuese un artículo. Entonces... Hay una primera parte... Hay una primera parte... En la que... En la que ponemos como unos datos iniciales... Un resumen... Un resumen... Palabras claves... Pero eso ahora no lo vamos a tocar porque eso va a ser una cosa final. Aquí está lo del índice. Un índice automatizado. Que ahora mismo acaba de incorporarse Diego, que creo que el otro día dijo que no sabía cómo hacer un índice. Pues eso es una de las cosas que luego veremos después. En estas sesiones lo vamos a ir viendo. Pero... Yo quiero que cojáis esta estructura, la copiáis y la peguéis. ¿Y dónde lo vamos a pegar? En vuestro documento 2. Pero eso lo vamos a hacer después. Primero vamos a ir viendo cada una... O bueno, lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a ir haciendo directamente para que lo veáis. Bien. Yo cojo mi carpeta en la que... Y vosotros además que estáis en el ordenador lo podéis hacer también al mismo tiempo. Si yo voy a mi carpeta en la que tengo... Si yo voy a mi carpeta y tengo el documento número 2... Yo este documento número 2 es el que voy a utilizar. Pues bueno. Eh... Voy a ponerle... La estructura esta que tiene. Pues lo único que hago... Estoy en la estructura esta. Y la copio entera. Lo copio entero. Y lo pego en el documento. Selecciono antes todo... Y lo copio. Y entonces ya... Perdona, Andrés. ¿Dónde está esa estructura que tenemos que copiar? ¿En nuestra carpeta personal o compartido? No, no. Mira... Tal y como lo estoy enseñando en la... Ah, vale. En la página web. Mira, en la página web. Tú lo tienes. Puedes acceder a ello. Y entonces lo puedes seleccionar y copiar todo. He puesto aquí porque no había detallado en el resumen algunas cosas más que quiero que pongáis. Pero por ahora es lo que digo. Que ahora no vamos a ir a hablar del resumen. Sino que nos vamos a meter en el contenido. Entonces vosotros ya podéis tenerlo exactamente igual en el documento número 2. Para hacer ahí el juego motor 1. Vuestro primer juego motor. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir. Eh... ¿Qué? ¿Qué cosa? Vamos a ir... Bueno. Una de las cosas para tener el juego... Andrés me pide... En plan... Permiso para acceder. Sí. Y estoy con la cuenta de VR. ¿Sí? ¿Te pide permiso para acceder? Vamos a verlo. Espérate un segundo. Pues sí, perdona. Lleva razón. Ahí. Ya no. Debajo estaría. ¿Cómo? Que debajo... O sea, pone permiso. A mí también, por ejemplo. Pero si bajas para abajo, está el índice este. Sí. Vale, vale. Pero ahora ya podéis abrirlo. Sí, Andrés. ¿No hay forma de que tú este archivo no lo metas dentro de la carpeta de cada uno en vez de que tengamos que averiguar todo esto? Averiguar es ir a la página web J1, darle aquí, míralo, y seleccionarlo y pegarlo. Aquí, si tú le das ahora, te aparece exactamente igual. Ya, ya. Pero me refería por el tema de cómo estaba con los permisos y demás. No, no. Ya está quitado los permisos. Ya no tiene permiso. Ya tú lo ves sin ningún permiso. Actualiza tu navegador dándole aquí a F5 y ya verás cómo no necesita ningún permiso. ¿Seguro? Bueno, lo que quería deciros de cómo trabajar, yo lo que quiero es que hagáis el trabajo. De hecho, fijar cómo estáis metidos aquí. Tanta gente. Todo había accedido sin ningún problema. Lo único es que no podéis editarlo. Bien, de las cosas que yo quiero que veáis es que si le damos aquí, podemos ir navegando por la estructura. Pues yo ahora mismo me interesa ir exactamente igual. También podemos navegar por este índice. Entonces, yo lo que quiero es que vayamos lo primero a las diferentes partes que vamos a poner. Objetivos. Entonces, en objetivos, en objetivos tenemos que poner lo primero cuáles son los objetivos motores. ¿De acuerdo? Los objetivos motores de nuestro juego. Después los objetivos motores de consecución. Después los objetivos metas. Después tenemos que poner otro tipo de objetivos. Si nosotros queremos desarrollar otro tipo de objetivos didácticos u otro tipo de objetivos de lo que sea, pues ahí los ponemos. Ah, bueno, perdona. Una cosa que iba a comentar. ¿Por qué quiero dejarlo en la página web este documento? Porque si en cualquier momento yo amplio la información porque alguien me dice Pues es que yo no entiendo muy bien qué significa en el desarrollo del juego poner tal cosa. Yo lo escribo aquí y aparece directamente en ese archivo y así detallo la información en algunos casos que vosotros necesitáis más información. ¿De acuerdo? Y la tendréis ahí siempre. Entonces, el tema es el siguiente. Tenemos lo primero, los objetivos que los tenéis que formular en infinitivo. Lo siguiente. Vamos a la descripción. En la descripción tenéis que poner todo el desarrollo del juego. Todo lo que se ocurra del juego de cómo funciona el juego. Bien. En esto quiero que... Vamos a ponerlo más grande. En esto quiero que pongáis en este desarrollo del juego todas las fases que tiene el juego. Lo digo porque es que voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando estáis, por ejemplo, vamos a hacer un juego en el que hacemos relevo. Y entonces alguien dice, pues ahora vamos a ir a Patacoja. Y de vuelta a Patacoja. Y ahora la siguiente variante es que vamos a ir a Cangrejo. No. Eso no es una variante. Eso es una siguiente fase del juego. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que quiero que tengan claro. Que no son variantes, sino fase del juego. En muchos casos nos equivocamos. Sí tenemos un espacio para explicar luego al final las variantes. Pasamos y tenemos aquí el tiempo que de... Bueno, lo que quería decir es que aquí explica esto. Y también si hay diferentes fases en el juego, pues decir qué es lo que determina el cambio de fase. Se ha conseguido esto. Hemos hecho esta primera fase, esta segunda fase. La primera con piernas a Patacoja. La segunda a Salto de Rana. La tercera andando en Cuadrupedia de Cangrejo, etc. Luego, planificación del tiempo y paso. Como no vamos a tener que hacer una sesión en clase en 15 minutos, Entonces, os doy la opción porque todo el mundo dice que es demasiado cenirse a 15 minutos. Pues, entonces, podemos tener la opción de hacerlo. Tiempo mínimo, tiempo mínimo 15 minutos. Y esto es lo que digo. Si yo ahora mismo ven a un máximo... Esto ahora mismo se está actualizando automáticamente en la web. Aunque yo lo esté editando. Entonces, vosotros lo veis. Bueno. Pasos previstos. Los pasos previstos que tiene el juego. Poner la duración del juego. Horas, minutos, segundos. Ponerlo esto. Poner la estructura. Exactamente igual. Y luego, si debajo queréis explicar por qué... Vamos a ver. Espera un momento. Sí. Si queréis explicar por qué funciona el juego así, por qué se dedica tanto tiempo... Pero no me ponéis la justificación entre cada una de las fases. Ah, vaya, entre cada una entre el tiempo de información y el tiempo de organización. No. Me lo ponéis aquí. Justificar. Pues, yo creo que se va a dedicar tanto tiempo a esto, por esto, por esto y por esto. Aspectos claves. ¿Qué son aspectos claves? Pues, aspectos claves son todos aquellos aspectos que hacen imposible que si no se cumplen... Si no se cumplen, aspectos que si no se cumplen, el juego no funciona. Por ejemplo, nosotros estamos jugando baloncesto y decimos... Vaya, ahí uno se pone a... Coge el balón y se va corriendo. O sea, si se deja de botar el balón para desplazarse, cuando uno va con balón, el juego no funciona. Entonces, tienen que botarse el balón para el desplazamiento. Eso sería un aspecto clave. Y, por ejemplo, otro aspecto clave sería el... Otro aspecto clave sería las adaptaciones a los diferentes tipos de... ¿Cómo tenemos que adaptar a lo mejor algunos juegos? Pues, no sé, porque no todos tengan el mismo nivel de habilidad, porque haya unos niños que tengan algún tipo de enfermedad o que tengan algún tipo de... No sé, por ejemplo, dices sobrepeso o cosas. Estas instalaciones, pues nada, indicar. No es que se van a hacer en el pabellón Toño Santo o algo así, no. Sino que tenéis que poner un tipo de instalación. El tipo de instalación puede ser una instalación al aire libre, cualquier patio o plaza o lo que sea. Eso os lleva una indicación y podéis poner los logos, igual que con el material, en la página web de la simbología, en la pizarra arena. En el material, pues exactamente igual, indicar todas las características que tiene el material. También ponéis en la simbología si el material, por ejemplo, puede producir lesiones o hay peligro de que lo utilicen como arma o cosas así. Si hay organización, explicar la organización totalmente. Si van a ser... Si hay situaciones reducidas de juego. Por ejemplo, si hay dos contra dos, uno contra uno, etcétera, etcétera. Una cosa, todas estas indicaciones que pongo, cuando vosotros lo copiáis en vuestro juego, por favor, luego al entregarlo las quitáis. Porque es que eso no tiene que estar. Explicar la organización incluyendo situaciones reducidas de juego. Incluir gráficos de la posición inicial o de la distribución de material. La proporción de material por jugadores. Andrés, cuando dice gráficos, el propio, incluso el propio dibujo que vamos a meter en el mismo póster, ¿no? Es que a eso me refiero. Vamos, si nosotros vamos a hacer para el póster aproximadamente unas, no sé, 9, 12, porque aquí os voy a dejar la libertad de hacer, por ejemplo, 9, 12, 24, 18. De acuerdo, quiero que tenga una proporción que sea como una especie de tamaño, en vez de cuadrado, como lo hicimos la otra vez, de 3x3, que sea, por ejemplo, de 3x4 imágenes. O si queréis utilizar 2x3, pues perfectamente, y en vez de 12 serían 24. De acuerdo, esa es la idea. O a lo mejor dices, son muchas y hacemos 9 y 9, 18, pues me parece perfecto. Pero Javi, lo que yo decía es que como en muchos casos lo que incluís es el gráfico de la distribución inicial de los jugadores, como cuando en la tele sale la posición inicial de los equipos de fútbol o de baloncesto, eso lo podéis incluir en la organización porque además muchos de vosotros ponéis en los juegos diferentes estaciones de trabajo. Y entonces es muy interesante que pongáis como en la distribución de esas estaciones de trabajo dentro de la pista que utilizáis. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro? ¿Te queda claro, Javi? Perfecto. Gracias, Javi. Y se oye bien, ¿no? Porque se os está cortando, por ahí pone algo. Yo de momento lo escucho perfecto. Ah, vale, vale. Entonces, Tania, en lo del póster sí podéis empezar a hacerlo y ahora os diré cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a hacer en el mismo documento que lo hemos hecho antes porque ahí podemos poner todas las transparencias que pongamos. Entonces, ahora os diré cómo hacerlo y si no el próximo día. Pero mi idea es que vayáis buscando esto porque es que quiero llegar a una parte un poco más compleja, las reglas. Pues ponéis las diferentes reglas del juego. Y pensar, siempre que estáis poniendo las reglas del juego, Alvan, no está abierto todavía el formulario. Lo pondré en esta página y os lo diré a todos. He abierto el formulario para la elección del juego. Bien, reglas. Las reglas, pues que pongáis todas las reglas puntualizadas del juego. En relación con los objetivos de consecución y los objetivos meta y cualquier relación con las reglas del juego, poner la puntuación. Igualmente, las recompensas y trofeos que podáis dar dentro del juego. Sanciones y penalizaciones. Pensar algo. Si yo pongo una regla, tengo que poner una sanción o penalización porque si no el cumplimiento de ella no va bien. Y una regla dentro del juego es que cuando sale fuera, saca el otro equipo. No es solamente que le pongo a hacer una tarea diferente o algo. Pero sí, y tener en cuenta que nunca se eliminan a los jugadores y igualmente que no se castiga con actividad física. ¿De acuerdo? Eso es que cuando hacéis los juegos y ponéis eso, eso no se puede hacer. ¿Qué contenidos motores habéis desarrollado? Pues si vosotros habéis dicho el objetivo motores, desarrollo, desarrollar la velocidad. Entonces tenéis que, aunque expliquéis en el juego cómo es el funcionamiento, yo quiero que aquí expliquéis cómo son esos contenidos. Pues realizarme estos saltos de este tipo, etcétera, etcétera. Entonces expliquéis los contenidos desarrollados. Igualmente, otros contenidos desarrollados que pueden andarse en el juego que no son directamente motores. No son directamente objetivos motores. Ahora, evaluación del desarrollo del juego. ¿Cómo podríais vosotros evaluar el juego para saber que funciona y ver en qué cosas te tienes que fijar para que funcione el juego o no funcione el juego? De cómo se está desarrollando el juego o si a lo mejor tú quieres, por cualquier circunstancia, ver cómo funciona el juego o cómo ha funcionado el juego. Por ejemplo, a mí me interesaba saber el flujo de acciones, cómo se desarrollaba y utilizaba un test determinado para eso al final de vuestras clases. Pero a lo mejor vosotros decís, es una cosa un poco compleja para niños pequeños. Pues a lo mejor es ver, pues no sé, si todos estaban, dice, voy a ver si todos están participando. Si cuando digo que hay cambio de grupo o algo así, ninguno se queda sin grupo y se queda aislado. Algo, cosas de ese tipo. Gráfico. Gráfico. Mínimo cuatro secuencias gráficas en las que haya simbología con movimiento describiendo acciones. Si ponemos la posición inicial, significa que ya no estamos, ese gráfico, la posición inicial no tiene ningún movimiento. Tendría que ser posición inicial más cuatro secuencias gráficas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Andrés, ¿una duda? Sí, dime. ¿Realmente no hay en cualquier momento? ¿Qué? ¿Qué podéis contarme, cortarme en cualquier momento cómo ha hecho? Que no sé quién era, dime quién era. Ah, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Dime, Miguel Ángel. Realmente lo ideal sería que empezásemos primero por el tema del documento y ya luego lo pasamos al tema del gráfico. Claro. ¿Me entiendo? Primero que era más o menos una idea inicial, ¿no? Claro. Pero lo primero tienes que, vamos a ver, eso es lo ideal. Y ahora también hay una cosa que también quiero que me recordéis, que no se me vaya hoy de qué clase, es lo de los documentos consultados. Por favor, ahora al final luego me lo decís si no lo digo a mí. Sí. Mira, Miguel Ángel, la idea es la siguiente. Yo quiero... Voy a acabar de... Bien. Sí, la idea es la siguiente, Miguel Ángel. Si yo tengo... Lo primero que tengo que pensar es en la idea de objetivo motor que quiero desarrollar. Porque esto es un juego motor. Entonces, yo lo que tengo que hacer a partir de esa idea del juego motor, ver qué cosa quiero hacer. Entonces, lo mejor sería empezar a desarrollar esto. Y ahora os diré algunas ideas más para que... Es que para que vayamos al grano de qué es lo que quiero que haga. Entonces, sí, los gráficos pues serían ya posteriormente cuando ya lo tienes todo como muy claro. ¿De acuerdo? No todo hacerlo a la vez. Primero sería a lo mejor empezar a desarrollar esta parte, los objetivos. Y a algunas partes pues son posteriores. A lo mejor los gráficos que incluye aquí es lo último porque es cuando ya ha hecho la parte del espacio. ¿De acuerdo? Ahora, posible variante. Por favor, no me pongáis dentro del desarrollo del juego y una variante. Lo repito porque es que eso es reiterativo. Tenéis que poner diferentes fases del juego. Una variante es del mismo juego el fútbol y otra es el rugby. En la que solamente por un par de reglas como hacia dónde va el balón, si hacia adelante o hacia atrás. O si el balón puede ir libre en el campo o otra, se puede coger con la mano o no, van cambiando y hace que existan otros mecanismos y también otras reglas en cuanto a el contacto o no contacto o darle con diferentes partes del juego. Pero son juegos totalmente diferentes. Entonces aquí sería pues este juego con esto es un juego totalmente diferente. Y aplicáis aquí si queréis una variante, otra variante. Pero no tiene que... Y si no tiene variante no pasa nada. Pero normalmente os confundí variantes con fases del juego. Y luego, idea original y localización. Pues tú dices, pues yo la idea la he tenido pensando tal cosa. Vuestro desarrollo mental es lo que quiero que pongáis. Y luego localización del juego. Pues dice, y este juego, porque es que en muchos casos dicen, yo es que es un juego que jugué cuando era pequeño o tal. Pues eso es lo que quiero. Y si me ponéis en la localización, el mapa de Google Mac diciendo eso con un comentario, no solamente el pantallazo. No, perfecto. Vale. Ahora, calificación y clasificación del juego. La calificación y clasificación del juego me refiero a todas las simbologías que tenemos puestos en pizarra de N. Entonces, si vosotros me ponéis algún símbolo, edad, para 7 años, pues debajo me pone. Pues yo creo que es para mayores de 7 años porque los menores de 7 años no podrían realizar tal acción. Pues yo creo que es para todas las edades porque todas las acciones que se dan en este juego se pueden realizar sin ningún tipo de problema. Igualmente, igualmente con los contenidos sensibles, con el nivel lúdico. Todo esto son clasificaciones que las tenemos. Si vais a la página inicial, vamos a enlaces, vamos a arena pizarra. Ahora, nosotros ahí encontramos todas las simbologías. ¿De acuerdo? Todas las clases en relación primero a la clasificación y a la estructura. Aquí tenéis todos los simbolitos y aquí empiezan los diferentes tipos de clasificaciones. Que yo luego digo, pues, por ejemplo, en la organización, aquí, digo, por ejemplo, en las instalaciones. ¿Por qué tipo de instalación? Pues yo puedo poner este nudo, que cojo, lo copio la imagen, voy a mi propuesta, que es en, parece que era más instalaciones. Instalaciones. Voy a la propuesta y lo pego. Pegar. Instalación específica. Y entonces, debajo explico, hay que utilizar una expresión específica por esto, por esto, por esto. Vale, por ahí estáis diciendo que si hay instalaciones, que si hay explicación específica de esto. La explicación específica la vais a tener con esto que tendréis el vídeo. Pero, esperar, esperar, un momento. Lo que yo quiero es que, además, esto lo vais a tener, esta estructura, y la tenéis en la página web. No se puede escribir encima de ella porque es una página web, pero vosotros podéis copiar y pegarla. Entonces, la lleváis a vuestro documento este, como he dicho, el documento 1, perdón, el documento 2, que es donde quiero que hagáis el juego motor 1. Pero la habéis cogido y pegado de aquí. Aquí hay diferentes clasificaciones, que son las que digo que podemos ver en arena pizarra. Igualmente, hay una que se le olvida a la gente, que para mí es muy interesante, que es los sistemas reducidos. Eso lo hemos visto antes en la organización. Yo quiero que, en la organización, incluso pongamos las situaciones reducidas de juego. Para que no se olvide lo de las situaciones reducidas de juego, voy a poneros esto. Copiar. Vale. Y entonces, cuando pulsáis aquí, vais directamente. Situaciones reducidas de juego. Y de defensa. Jesús, ¿puedes abrir el micrófono y comentarme lo que decías de salud? Que estabas en tercero en salud y dime. Andrés, estoy en clase de salud de tercero, que me coincide. Ah, no, intenta subirla. Yo me creía que es que decía algo. Sí, yo voy a intentar subirla. Lo único es que esto tarda, creo que un tiempo en el procesamiento y luego yo tardo en subirlas. Pero sí, sí las voy a subir, no os preocupéis. Y de defensa. Entonces, la de defensa es exactamente igual. Yo le voy a poner en defensa. Voy a esto, situaciones reducidas. Pues aquí podéis tener... Las de ataque y de defensa. Vale, perfecto. Así ya podéis ir directamente a este sitio. No se me había ocurrido hacer eso. Pero, Andrés. Marta, espera un segundo. Marta dice que si esto sale en la página web, claro, míralo. Yo estoy viendo la página web igual que vosotros. Tú vas a tareas a Juego Motor 1 y en Juego Motor 1 te sale esta estructura exactamente igual. Mira. Exactamente igual. Lo que he escrito ahora, que no me acuerdo aquí, ataque y defensa, sale exactamente igual y lo que voy a dar. Dime, ¿quién hablaba? No, era para preguntarte eso. Lo que estaba modificando ahora entre paréntesis se iba a ver en la página web. Claro que está. O sea, lo que yo estoy escribiendo se ve directamente en la página web. Está automatizado. Bueno, luego me pregunta Mario Molero que no os dejas escribir el documento 2. Vamos a ver. En la... El que estáis aquí en la web no podéis escribir vosotros. Ni yo. Yo no puedo escribir aquí. ¿Vale? Porque esto es una página web. Pero yo voy a mi carpeta, voy al documento número 2, que es el que tengo aquí abierto, y escribo lo que quiero. ¿De acuerdo? Tienes que ir a tu carpeta compartida a tu documento número 2. Por eso he dicho que vosotros tenéis que copiar la plantilla de aquí para llevarla allí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Organización. Bueno, íbamos ya por gráficos y las posibles variantes. Bien. La idea y la idea original es localización. Porque si queréis podéis poner hasta un mapa de Google Maps que es muy sencillo y que era muy original. ¿De acuerdo? Y dentro de ese mapa podéis poner flechita, editarlo, etc. Que editarlo y eso es muy sencillo llevándolo al PowerPoint. Que ahora lo veremos. Bueno, aquí tenemos las diferentes clasificaciones. Como he visto, de edad, contenido, nivel, intensidad, duración. Y ahora llegamos a la parte que es un poco más compleja. Que son los mecanismos y dinámicas empleadas en el juego motor. Para los que estáis en la clase teórica que hoy tenemos de 1 a 2, pues hoy voy a explicar esto. No llegué a explicarlo todo, pero en los otros grupos, en el C y en el B no llegué a explicarlo todo, pero casi todo. O sea, esta parte es la más importante o de las más importantes que son los mecanismos y dinámicas empleadas en el juego motor. Es lo que os voy a explicar. Pero me lo voy a pasar un momento, voy a seguir después y luego volvemos a eso. Y luego metodología propuesta para evaluar. Si nosotros hemos propuesto unos objetivos, tenemos que proponer cómo evaluaríamos esos objetivos. Yo en otra próxima, ahora mismo no tenéis que poner nada ahí, pero en una próxima sesión teórica os explicaré algunos métodos para evaluar esas, algunos métodos para evaluar cosas que se pueden evaluar dentro de los juegos motores porque no todo es posible. La razón es la dificultad de medir cosas si están jugando. Pero os pondré una metodología que vosotros podréis incluir aquí. Luego, resultados previstos. ¿Resultados previstos? Pues tenéis que decir qué resultados tenéis previstos. Si van a participar todos, si no van a participar, pero los resultados quiero que los veáis relacionados con la metodología. Tanto la metodología, resultados previstos y algo que veremos dentro de esas cosas que son el registro del tiempo y los pasos. Es muy sencillo para vosotros ver ahora mismo uno de los pasos, pero lo del tiempo es un poco más complejo, pero eso lo explicaremos en una sesión teórica próxima. ¿De acuerdo? Ahora, discusión. La discusión, que luego la veremos un poco más despacio, está relacionada con la diferencia o la relación que vamos a tener entre los objetivos propuestos en el juego y los resultados que hemos tenido. Como no tenemos la posibilidad de hacer el juego, pues sería solamente hablar de esa propuesta. Y no hay ningún problema porque hablaremos de la discusión. Pues, ¿se podrían conseguir estos pasos? ¿No se podrían conseguir? Hay un juego que es similar y a lo mejor tiene más pasos, pero no se consiguen otras cosas. Eso es lo que ahí tendríamos que ver. Y también de mecanismos y dinámicas, que eso lo paso porque quiero explicarlo luego al final. Igualmente, aspectos positivos y negativos del juego. Este juego, esto va muy bien, pero pues corren mucho, hacen tal esto, hacen tal actividad, pero, por ejemplo, pues no se relacionan mucho o hay algunas personas que no se integran, etc. Y entonces, aspectos negativos y posibles soluciones que puede tener el juego. Conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? La respuesta a los objetivos que hemos puesto en el juego motor. Entonces, si ponéis siete objetivos, aquí hay que poner siete conclusiones. En relación a lo que pensabais, aunque sean hipotéticas, a lo que pensabais que podría ocurrir en el juego. Porque esto es una propuesta, como no hemos podido llevarla a cabo, pues no podríais ponerla. Igualmente, algunas limitaciones del juego motor y propuestas de mejora. Pues este juego tiene una limitación que es que jugándose en un pabellón, jugar al escondite es muy difícil por esto, por esto y por esto. La propuesta de mejora, pues funciona mejor en tal sitio. Referencias comentadas. Ya es una cosa reiterada, pero lo quiero que lo veáis despacio. Yo cojo referencias comentadas. Quiero poner cómo voy a poner una página, un juego de YouTube. Entonces, voy a las normas que os las he puesto para que las tengáis y voy directamente. Voy a... Hay diferentes... Bueno, hay muchísimos tipos de... Todos los tipos de citación. Entre ellos tenemos aquí las páginas web. Y entonces ahí estarán medios audiovisuales. Seguro que está lo de YouTube. Vamos para abajo y vemos cómo aquí tenemos YouTube. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cogemos, copiamos y aquí podríamos poner... Pegar sin formato. Lo tenemos ahí. Aunque el formato que venía, pues ponía que había que poner el nombre en cursiva. Pues yo luego pongo aquí el nombre en cursiva. ¿Vale? Pongo el nombre en cursiva. Y aquí le cambio la fecha a esta y pongo el enlace corto. ¿Cómo... Cito ese... ¿Cómo voy a poner ese tipo de enlaces? Pues cojo y voy a los enlaces que hemos puesto aquí. La página web de Juegos Motores de YouTube. Voy a YouTube y a cualquiera de los juegos. A cualquiera de los juegos que hemos hecho este año. A cualquiera de los juegos... Bien. Este de Sigue la bola rueda. Cogemos aquí y lo único que tenemos que hacer para recoger el enlace corto. Le doy... Para recoger el enlace corto le doy a compartir. Y si quiero que empiece en un momento determinado. Que esto va a ser muy importante para los mecanismos. Porque a lo mejor os digo de tal juego quiero que veamos en tal segundo. Pues vamos a, por ejemplo, en el segundo número 6. Y entonces quiero que me cojáis en el segundo número 6. Lo copiáis. Pero si es una referencia que no es... Que no es... Confiar. Vamos a poner esta primero. Esa sería si yo quiero, por ejemplo, poner este vídeo. ¿Vale? Y entonces iríamos a ese vídeo directamente. Pero en el caso de que yo quiera citar. Por ejemplo. Vamos. Estoy poniendo lo mismo por... Para que lo veáis la diferencia. Para que veáis la diferencia. Cojo y el... En el vídeo. Pues quiero que vaya... Perdón. Quiero que vaya al segundo, al minuto 2. En ese punto. Entonces le doy aquí. Que empiece en el 3.01. Le doy a copiar. Y... Lo pego. Y ya tendría ahí en el enlace corto que va justamente a ese sitio. ¿De acuerdo? Por cierto. Aquí es nombre, tiempo y tal. No me pongáis que estos son este vídeo o lo que sea. Esos son ejemplos. Sí. Las referencias tienen que estar en orden alfabético. ¿Cómo? Es que eso de que no tiene que ser inventado. No tiene que ver nada con lo que estoy diciendo. Ahora te lo digo, Pablo. Ahora lo digo a todos, Pablo. De qué va esto. Vamos a ver qué es. Por eso estábamos en esta parte final. Bien. Bueno, luego esto lo completaré. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quiero que veamos en relación con los mecanismos? Y qué es lo que quiero que veáis en relación con el error que cometéis todos con el tema de las referencias. Referencias comentadas. Yo quiero que aquí me digan luego después que en esto, pues, el juego me ha gustado por esto, por esto y por esto. Perdón. Esta referencia me ha gustado por esto, por esto y por esto. Y he incluido esta parte en esta sección del juego, tal. Y aquí, si es una referencia puntual, diciendo lo mismo. Me ha parecido perfecta por esto e incluirlo porque he cogido de aquí esta parte porque es el mecanismo tal. Entonces, voy a poner un ejemplo muy fácil y muy sencillo y muy tonto. Yo, por ejemplo, quiero jugar con una pelota de color rojo y voy a jugar al quema. Yo no tengo que buscar el juego del quema, una referencia en la que sea, para ponerla aquí. El quema, y pongo aquí, el quema, no sé. Una referencia que sea el quema, no. El quema. Bueno, yo no quiero que sea esa referencia. Yo lo que quiero, o sea, que una referencia sea, tengo que encontrar el juego del quema en una referencia en un libro. No. Yo lo que quiero es que encontréis los mecanismos que estáis utilizando y todas las cosas que habéis incluido en el juego, las incluyáis en Vídea. Vale, las incluyáis como referencia, sobre todo, de Vídea. Y eso lo vamos a ver más despacio y es a lo que yo me refería de ver lo de los mecanismos y dinámicas del juego. Bien. Entonces, yo quiero ver cómo se desarrolla. Entonces, para ver cómo se desarrolla, yo lo que quiero es que me digáis puntualmente en un vídeo de este mecanismo o de la regla tal o de la regla de una regla del juego o de un contenido que me justificáis todo con cosas de ese tipo. Si te digo, no tienes que buscar el quema si vas a jugar al quema, sino que yo voy a utilizar un balón rojo por la razón que sea, porque estimula más, porque yo busco un juego que tiene en el que se juega con un balón rojo y lo pongo. Pongo ese vídeo, pues yo quería jugar con un balón rojo y me busca el juego del quema. No tiene que ver eso nada lo del juego del quema. La mayoría son un copio o pega sin sentido que no vale para nada. Y no me voy a meter entonces, porque no ha dado tiempo en el desarrollo de la, lo veremos el próximo lunes, esto lo voy a seguir ampliando un poco más algunas cosas, el tema de cómo voy a ir evaluando en relación a los documentos consultados. O sea, hasta ahora no lo habéis llevado nada bien el tema de ir poniendo aquí cosas. Entonces, yo lo que quiero es que cuando vosotros vayáis, esto lo podéis utilizar como queráis, esto tiene que ser vuestro blog de notas. Entonces, yo lo que quiero es que cuando vosotros vayáis escribiendo, decía aquí, podéis, idea, pues la idea del juego me la ha dado. Del juego, aquí le cambiáis el título o lo que sea, me la ha dado y así que aquí sí. Aquí viene y dice, ah, pues a mí me la ha dado este juego. El juego este, copio, copio y directamente lo pego. Me la ha dado esto, vale. Y luego tú, tranquilamente, otro día, coge esto y lo pones como referencia en tu juego para lo que te haya servido. Pero yo lo que quiero no es, y lo vuelvo a repetir, no es que me copié y peguéis libros de juego, hay referencias que habéis copiado de otros libros. Eso no me vale para nada. Entonces, por eso quiero que cada uno de los mecanismos dinámicos los vayáis poniendo uno a uno. Y ahora sí que es interesante que paremos un momento y que me preguntéis cosas. Y por favor, abrí el micrófono que es más rápido. Bueno, Andrés. Sí, dime. ¿Quién le ha? Vicente Tapia. Dime, Vicente. Que la teoría es a las 12, ¿no? Bueno, perdona, me he equivocado, es a las 12, si es tal y como lleva el horario, como lo he cambiado, es que no me acordaba, pero es tal y como está aquí, aquí, a las 12, que no me acordaba. Venga, preguntas sobre esto. Venga, abrí el micrófono. Sí, sí, uno detrás de otros, que diga uno. ¿Quién ha sido? Sergio. Bueno, igual, venga, abrí el micrófono. Vale, yo te quería preguntar, yo me he perdido un poco, no he entendido muy bien. Entonces, nosotros no tenemos que crear un juego ni nada en ese aspecto. Lo que hay que hacer es, digamos, buscar las distintas tipologías que existen de ese juego y cómo, digamos, unirlo todo. No, tipologías de ese juego no. Pequeñas partes de ese juego. Yo lo que quiero es que vayáis recogiendo los mecanismos, reglas, todo lo que vayáis a poner en vuestro juego, que lo pongáis, que busquéis referencias de otros juegos. Y busquéis referencias a vídeos. ¿Por qué a vídeos? Porque los vídeos son algo dinámico, donde ves directamente qué es. No algo estático, que en la teoría explicamos la diferencia de utilizar marcadores. Yo, por ejemplo, en Par in Par, dije, voy a utilizar un marcador. Y puedo ponerlo eso en la ficha del juego. Pero, cuando hicimos la dinámica del juego, cómo se desarrolló, utilicé dos tipos de marcadores. Uno físico, que es el típico material, el de marcador de la mesa de ping-pong. Y otro es cómo vosotros os separabais de la zona central en función de si ibais ganando o perdiendo. Entonces, son dos formas de interpretar una mecánica diferente. Por eso yo quiero que me pongáis la dinámica. A mí lo que me interesa es que me pongáis la mecánica con su dinámica. Y por eso quiero que hagáis referencias a vídeos. No quiero referencias. Podéis poner referencias de libros, pero tienen que ser muy específicas. Pero como no va a haber nunca de dinámica, pues yo quiero que las dinámicas todas sean de vídeos. ¿Vale? ¿Lo has entendido? Entonces, ¿el juego tiene que ser inventado o cómo? Vamos a ver. El juego normalmente va a tener que ser inventado, aunque puede ser ir recogiendo partes de diferentes juegos. Entonces, María, esas diferentes partes de los juegos tú las vas indicando en las referencias o en las diferentes partes que tenga el juego. Yo, por eso, tenéis que esperar un poco a que acabemos de explicar lo de los mecanismos. Pero si ya vosotros, alguno de vosotros ya lo ha ido viendo, lo que tenemos que ir buscando es yo para hacer, por ejemplo. Yo para hacer la... Estoy en... Vamos a ver, por aquí... Estoy en la organización. Yo en la organización... No hay formulario... Tania, no hay formulario de asistencia a esta clase. Ya no voy a poner formulario de asistencia. Entonces, por ejemplo, en la organización yo voy a distribuir a los jugadores, yo voy a distribuir a los jugadores en dos equipos. Entonces, yo quiero que si uno pone... Que para hacer el equipo empieza a cantar una canción que dice un don di... Entonces, tú sí, tú no, tú policía y tú ladrón. Pues yo lo que quiero es que me expliques. Que me ponga una referencia a un vídeo diciendo eso. Y entonces, mecanismo. ¿Qué mecanismo o qué dinámica es? Pues ese mecanismo o dinámica te teníamos que verlo. Dices, pues vamos a los mecanismos y dinámicas. Entonces, ese es un mecanismo o dinámica socializadora porque lo que estoy haciendo es equipos. ¿Vale? Algo que no quería que se me olvidase. Porque esto ha sido un poco rápido y seguiremos trabajándolo mucho y más despacio. En el juego, en la explicación del juego motor 1 aquí tenemos esto. Pero es que debajo, debajo tengo los mecanismos o el listado de mecanismos para que vosotros los trabajéis. Que igualmente, este listado de mecanismos yo quiero que utilicéis la... Que quiero que utilicéis. Lo podéis ver aquí. Que utilicéis el documento 3. Que utilicéis el documento 3 para copiar y pegar esta página de los mecanismos. ¿De acuerdo? Y así vosotros tenéis este índice y vosotros aquí vais a ir poniendo los diferentes mecanismos. ¿De acuerdo? Aquí lo explicáis. He cogido este mecanismo por esto, por esto, por esto. Y luego esto que tenéis aquí lo reducís un poco, lo simplificáis y lo ponéis en el juego aquí. Porque aquí pongo mecanismos socializadores. Entonces tú ponéis y metéis los mecanismos socializadores que ya he puesto en los mecanismos. ¿De acuerdo? Más preguntas. Lo ideal es que escribís y entonces os digo, habla tal. Y entonces así es más fácil. Yo estoy viendo ahora mismo el chat. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Bueno, pues entonces lo único que os puedo decir es que ya vamos a acabar la sesión y que ahora empiezo otra sesión que la pide. Extensión orientativa del trabajo. Sin escribir nada, Elena, sin escribir nada. Esto ya tiene, creo que, míralo aquí arriba, creo que son 12 páginas. Sin haber escrito nada. Entonces tú vas poniendo cosas y lo que salga, porque a mí me da igual si tú pones 25 dibujos o 12 dibujos y te ocupa 30 folias. Me da igual. O sea, en eso no es problema. La fecha. La fecha, esto será como para el 20 de mayo o algo así. Y todo, yo lo que quiero es que vayamos trabajando en estas clases prácticas, que vayamos trabajando todo esto, que lo hagamos juntos y no tengáis ningún problema y que todo vaya fluyendo. Sí. Andrés, perdóname te interrumpa. ¿Hay cuestionario de asistencia hoy? No, no. Ya he dicho antes que no, que no había formulario. No estaría atento. Pero que sí he dicho que no voy a poner ya formulario. Es que lo están preguntando por el chat y como te habéis compartido la pantalla, no sé si lo habías visto, ¿no? Sí, sí. La pantalla del chat no se ve, ¿no? La pantalla del chat no se ve, pero yo es que tengo dos pantallas. En una es la que os presento y en otra es la que estoy viendo el chat a la izquierda. Vale, vale, perfecto. Nada, era solo por transmitir la pregunta de los compañeros. Vale. Vamos a ver, Marta. Los mecanismos, no sé de qué clases tú, pero los mecanismos y las dinámicas las estoy explicando en la teórica. Pero luego, ¿cómo vamos a trabajar con los mecanismos y las dinámicas? Es lo que seguiremos explicando el próximo día. Igualmente, cómo trabajar en el póster y cómo trabajar en el póster y todas las cosas que se ocurran. O sea, dudas que habéis tenido de, por ejemplo, el otro día, no sé si estará todavía, creo que Diego me dijo que él no sabía cómo hacer el índice. Pues lo repasamos y vemos cómo hacer el índice, cómo copiar las cosas. Otro defecto que me he dado cuenta es que no sabéis cómo poner la simbología, las flechas para los movimientos dentro del juego. Pues todo eso lo pondré. ¿De acuerdo? Y nada, hasta luego, si queréis seguir, yo voy a seguir con esto en la otra sesión. Así que si alguno quiere cerrar y irse a la otra, pues eso y si no, pues ya está. Los que tengan clase hoy, ya los veré luego. Ya los veré, los que tengan clase teórica, los veré luego a las doce. Sí, hay que ir haciendo una propuesta, María, para el juego motor 1. Pero ir pensándola, porque yo lo que voy a hacer es, lo antes posible, os pondré un formulario para que reservéis el juego. ¿Tendré una pregunta? Sí. Entonces, los documentos consultados, la estructura no la tenemos en cuenta, ¿no? Eso es ya como vosotros queráis. Y eso es vuestro blog de notas para que yo vea que estáis trabajando y eso sí, os digo, desde ahora en adelante, desde hoy día 22 de abril, ahí sí voy a ver que estáis trabajando. Entonces, yo quiero ver cómo vais trabajando de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Vale, vale. Pues ya está, que tengo que irme a la otra sala. La propuesta la podéis hacer cuando ya esté reserva el juego. Eso os lo pondré el próximo día, ¿de acuerdo? Andrés. Sí, dime, ¿quién eres? Marta. Lo de la evaluación, la parte que pone evaluación, no me enteras muy bien lo que hay que poner ahí. Bueno, pues el próximo día ya lo vemos más despacio, ¿vale? Pero lo que vamos a poner ahí, Marta, es básicamente cosas que tú quieras evaluar dentro del juego. Yo, por ejemplo, quiero saber si los niños se lo han pasado bien y tú pasas un formulario al final con cinco caritas en las que le dices, te has divertido, eso es lo que quiero que pongas. ¿Me entiendes? Una cosa así. Eso es, por ejemplo, para evaluar la satisfacción de los niños en el juego o otra cosa que tú quieras evaluar dentro del juego. Porque para la parte de evaluación relacionada con los objetivos ya os diré cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Vale, nada, pues ya me he pasado a otra sala. Gracias. 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 Gracias.